Primero por medios periodísticos nos enteramos que se había suspendido, había pasado la séptima sesión para la semana que viene, por lo que se decidió un grupo de concejales sin intención de si es de un bloque o del otro, simplemente de acuerdo a la ley se necesitan que las voluntades de cinco concejales puedan pedir una sesión especial, abriendo también la posibilidad de que se pueda sesionar en el día de hoy con la orden del día de la sesión que estaba pautada. Ahora, evidentemente por decisión del presidente del Consejo de Liberantes, ha decidido no venir al recinto, hay seis concejales que se manifiestan a favor de trabajar por el bienestar y la situación y las problemáticas o los requerimientos que tiene la sociedad, los vecinos, los vemos todos los días, y se rehúsa a venir a trabajar en la sesión que había pautada, había dos posibilidades, sesión ordinaria o sesión especial, alguna temática que podríamos consensuar y en conjunto poder tratar y discutir como habitualmente se hace. Tenemos los expedientes, están los concejales, la verdad que no entendemos esta postura y bueno, para que quede un poco claro, no sé si algún concejal quiere manifestarse o decir su postura o su visión de los hechos, pero me parece que en concreto hay un integrante de este cuerpo, bueno, que está, creo, no sé si está a suerte de impidiendo, pero por lo menos la decisión de él es de no sesionar y me parece que estamos viendo que los insumos o los servicios básicos están garantizados, luz, agua, inclusive la calefacción, creo que este año prácticamente no se ha interrumpido, el servicio sanitario funciona, los insumos básicos están garantizados, la papelería, la fotocopiadora, pese a que tenga su problema, que puede tener los problemas de cualquier fotocopiadora, está funcionando y está la voluntad que es lo más importante de los concejales, no importa si no tenemos audio o tal vez un imprevisto que pueda pasar, hay voluntad. Me parece que cuando hay voluntad, las instituciones tienen que funcionar, no se debería impedir y me parece que eso es lo que está pasando. En la última sesión hemos aprobado por unanimidad una resolución donde se le pide al Intendente Júbetis que cumpla con los compromisos económicos para el normal funcionamiento de este Consejo Deliberante. Es decir que no estamos haciendo oídos sordos al reclamo que desde Presidencia se hace. Creo que esto es muy importante manifestarlo porque nosotros seguimos en este reclamo y obviamente ayer en una reunión que tuvimos después de la paritaria, le planteamos nuevamente al Secretario de Hacienda, al Secretario Coordinador y al propio Intendente esta situación que está pasando el Consejo para que resolucione. Realmente él manifestó la mejor voluntad, es decir, la resolución que salió por unanimidad lleva 15 días y en realidad no vemos ningún motivo, recién se lo explicábamos a Jorge Cruz que es el asesor del Presidente, que realmente no vemos cuál es el motivo de esta suspensión. Y también lo que queríamos manifestar es un grado de molestia porque él se comprometió con este bloque a sesionar en el día de la fecha. Fue palabra de él, adelante de los tres concejales, y nos enteramos por los medios que se sesiona el día 8. Me parece una falta de respeto a todo este cuerpo que con la mejor voluntad está aquí para sesionar. El debate no se puede interrumpir bajo ningún concepto, no sabemos realmente qué soluciones hoy podrían haber salido de acá para los vecinos. Y esta es prioridad uno, cuando la política va arriba de la necesidad de los vecinos estamos muy equivocados.